La cámara ámbar. Es un salón completamente elaborado de la preciosa piedra ámbar, con un valor artístico, diseño y belleza muy difícil de explicar, con paneles de ámbar laboriosamente trabajados por un artista del barroco, con enchapados en oro, piedras preciosas y fastuosos espejos. Es la cámara o salón más fastuoso, elegante, increíblemente impresionante que se conoce, era el orgullo de los ares Romanov, que por su extrema belleza, fue considerada la octava maravilla del mundo moderno. El ámbar es resina fosilizada de origen vegetal, proveniente principalmente de restos de coníferas. Se forma cuando los árboles producen resina como forma de defensa contra enfermedades e insectos, después se solidifica por las altas temperaturas y presiones ambientales y está considerada como una piedra semipreciosa. Luminoso y frágil, el ámbar ha inspirado y deslumbrado al ser humano por siglos. Protegida por la ley prusiana desde el siglo XIII, esta resina fosilizada era una sustancia codiciada para la elaboración de objetos reales y religiosos en toda Europa del Este. Esta resina es muy poco común, y su precio puede superar al del mismo oro. La cámara fue un regalo en 1716 de Federico Guillermo I de Prusia, para ganarse el favor del zar Pedro el Grande, que había quedado impresionado del salón ámbar durante una visita al palacio de Federico en Berlín. El fastuoso obsequio, que recorrió 1700 kilómetros hasta llegar a su nueva locación, era una muestra de buena voluntad entre los mandatarios de Prusia, que es hoy en día en Alemania y Rusia, sellando una alianza en contra de Suecia. Más tarde, los descendientes de Pedro renovaron la sala y se convirtió en una muestra de su prosperidad con más de 100 metros cuadrados. La piedra ámbar es una resina fósil de ciertas coníferas, de color mielo amarillento, translúcido, que, según los expertos, puede tardar unos 17 millones de años en formarse, y era un producto muy codiciado por la aristocracia europea en el siglo XVII. La sala terminó en el palacio de Catalina la Grande, la residencia de verano de los ares rusos, donde se instaló en 1755, y la habitación se convirtió en el orgullo de la realeza de Rusia. Sobrevivió intacta a la Revolución Rusa de 1917, cosa extraña, porque fueron precisamente los bolcheviques los que acabaron con las joyas de los Romanov, familia a la que pertenecía Catalina la Grande. Pero con la Segunda Guerra Mundial, el destino de esta obra de arte se convirtió en un misterio. Poco después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, los responsables de retirar los tesoros artísticos en Leningrado, intentaron desmontarla y llevarse la Cámara de Ámbar. Sin embargo, a lo largo de los años, el ámbar se secó y se volvió quebradizo, lo que hizo imposible trasladar la estancia sin desmoronar el ámbar, y decidieron ocultarla detrás de un papel corriente pintado para ocultarla de los alemanes, pero los esfuerzos fallaron. Las tropas alemanas, que tenían esta Cámara entre los tesoros a saquear tras la invasión, la descubrieron durante la ocupación de la ciudad el 17 de septiembre de 1941. Entre los nazis se encontraba Alfred Roud, uno de los mayores expertos de arte de la época, y lo que no pudieron hacer los especialistas rusos lo consiguieron los especialistas alemanes. Los soldados alemanes desarmaron la Cámara de Ámbar en 36 horas, y la enviaron de regreso a Alemania para su exhibición, pero después de la guerra, la Cámara de Ámbar nunca más se volvió a ver en público. Exciten muchas teorías sobre a dónde fue a parar la Cámara. Una teoría es que, los alemanes, en su escape de la ciudad, pusieron los paneles en varias cajas en el crucero de guerra Karlsruhe, una nave que fue atacada por aviones soviéticos, y finalizó hundida en el Mar Báltico en abril de 1945, con su valioso cargamento a bordo. Otra teoría, según periodistas de investigación británicos, después de una larga investigación, concluyeron que la Cámara de Ámbar probablemente fue destruida cuando el castillo de Königsberg fue destruido, primero, durante el bombardeo por la Real Fuerza Aérea Británica en 1944, y luego, por el fuego de artillería soviético sobre el castillo, seguido de la destrucción de las paredes restantes, pero no se encontraron rastros de ámbar quemado. Otra hipótesis implica un búnker en el noreste de Polonia, o que Stalin ordenó reemplazar la Cámara de Ámbar por una réplica antes de su saqueo, ocultando la original. Pero el problema para encontrarla es que el régimen nazi escondió muchísimas riquezas en diferentes lugares de difícil acceso, generalmente sin documentación. Dos buscadores de tesoros, Erik Stenz y Jörg Mídere, la localizan en la República Checa, en el castillo de Friedland. Contactaron con una cocinera que trabajó en el castillo durante la ocupación nazi, y que en su lecho de muerte en el año 2013, afirmó que una noche llegaron varios camiones, descargaron cajas ocultando lo que contenían en un falso muro del sótano. En el 2014, Stenz informó de ello a las autoridades checas solicitándoles permiso para derribar el muro, negándosele la petición al día de hoy. En lo que están de acuerdo los historiadores es que la Cámara no ha sido víctima de las llamas en Königsberg. Se presume que se haya dispersado y se conservan sus piezas en diferentes localidades. Esta hipótesis fue confirmada en el 1997, el nieto de un oficial nazi encontró una gran cajonera de ámbar en el altillo de su abuelo. Esta cómoda pertenecía a la Cámara de Ámbar y fue restituida a Rusia. En la década del 2000, se utilizaron equipos más avanzados para la búsqueda, y se encontraron obras de arte y joyas en una parte oculta del sótano del castillo, pero nada de la Cámara. Los expertos en ámbar dicen que, incluso si se encontrara la Cámara de Ámbar, probablemente sería una sombra de lo que había sido, ya que este material es complejo, muy frágil y cambia con el tiempo, y necesitan un manejo muy delicado. Requieren un ambiente de museo. En 1974, el gobierno soviético hizo una réplica de la Cámara de Ámbar en la Villa de los Sares, un proceso que duró 24 años, y requirió 40 expertos rusos y alemanes en artesanía de ámbar, a pesar que el tallado en ámbar se considera una forma de arte casi extinta. Para esto utilizaron 86 fotografías en blanco y negro del salón, tomadas justo antes de la Segunda Guerra Mundial. En el 2003, en el 300 aniversario de San Petersburgo, se inauguró en el mismo Palacio de Catalina, la copia de la Cámara de Ámbar, en el Museo Estatal de Tzarsko Selow en San Petersburgo, considerado Patrimonio de la Humanidad. La apertura al público de la Cámara de Ámbar culminó una semana de actos por el tricentenario de la antigua capital de los Sares, a los que el Kremlin invitó a los jefes de Estado y de gobierno de medio centenar de países, todos quedando impresionados a pesar que es una réplica. En el Palacio de la Sarina Catalina la Grande, Putin y el canciller alemán, Gerard Schroeder, inauguraron la restaurada Cámara de Ámbar, parecida a un precioso cofre de color miel, pero del tamaño de una sala real de recepciones. Y fue valorada en 10 millones de dólares. Se utilizaron esta vez 8 toneladas de ámbar, en lugar de los 6 originales, lo que convierte a la habitación en la más cara del planeta. Los historiadores y los joyeros todavía discuten sobre el precio aproximado de la sala original, y no se acaban de poner de acuerdo, pero la estiman en millones de dólares. Es sin duda otra de las bellezas heredadas de aquellas épocas donde todo era esplendoroso, lujoso, exagerado, muy bien detallado, y carísimos al cambio actual. Perdida, desmantelada y dividida, en las profundidades del mar, incluso enterrada, la Cámara de Ámbar continúa dando de qué hablar. Cazadores de tesoros y escritores mantienen viva una leyenda, que hasta el día de la fecha no ha revelado aún todos sus secretos. Vale aclarar que las imágenes del video son de la réplica actual de la Cámara Ámbar. Déjame tus comentarios al respecto. Suscríbete por favor para apoyar el canal. Gracias por ver el video.